¡Dale Sebas! ¡Dale! 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 ¡Uy! Me da un poquito de... Si le pasa algo... No, el Sebas ha estado preocupado... Está suavito el Sebas... Estaba conmigo... Conmigo era... No me gustan las vueltas yo haciendo 180s... Si es que viene... ¡Uy! ¡Uy! No debería ir muy rápido... No hay botes... No hay botes... Nos quedamos aquí en el bote Y que ustedes vayanse en el... ¡Préstale mi papá al jesky! Papi, yo le doy una vuelta en el jesky... No, déjala en el bote, papi... No le va a gustar el jesky... ¿Sabes qué, papi? Yo te llevo un jesky bien chevere... Te llevo un chevere... ¡No!